Hoy tengo más herramientas y cada día que estudio más de psicoanálisis tengo más herramientas para entender la realidad geopolítica y la tergiversación, cómo lo maneja este colectivo, el colectivo que está atrás. Fijate vos que, primero arranquemos con la primera cuestión, si fueran distintos colectivos, que uno tira para un lado, otro para otro, y puede ser una cosa muy variable. Cuando hay un colectivo que tiene solamente un solo objetivo, es una línea que tiene miles de mojones, pero el fin es el mismo. El colectivo suyo siempre creciendo en todo sentido, poder financiero, económico, político, geopolítico, etc. Todo sea poder para ellos. Esa es la premisa número uno. Y número dos, pero que va de la mano con esto, es que no importan los tiempos. Si lleva mil años, para que sea poco perceptible, tiene que ser poco perceptible, pero tiene que seguir siempre esa línea. No tiene que dar lugar al surgimiento de opositores. Eso es fundamental. Esto es la base de todo. Atrás de eso, empieza todo el gran tema que, bueno, para no ser aburrido y tratar de ser práctico, uno lo tiene que resumir diciendo la economía psíquica. Por eso es que uno se despierta y no se acuerda de lo que sueño. Economía psíquica. Todo lo que nos ocurre es por economía psíquica. ¿Qué quiere decir? Hay varios que aludían al principio de inercia. Y viene a ser eso, que bueno, también en Nietzsche uno ve esa metáfora de considerar al ser humano, grosso modo, como un cordero, y está el superhombre. La idea del superhombre, que lo usa el nazismo, surge con Freddy Nietzsche. La economía psíquica, lo que hace, es todo esto que hablo, todo lo que hablo es inconsciente. Y ahí hay que pensar que lo que hacemos, por eso no nos podemos acordar de los sueños, porque fueron muy placenteros, pero para algo que tenemos reprimido, justamente. Es el hecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? En resumidas cuentas. Que, o sea, tenemos como una puja entre algo que es lo que nos resulta muy... O sea, justamente lo que reprimimos sistemáticamente, y el sistema lo tiende a hacer, y le sirve a hacerlo, es lo que estos del colectivo, podemos decir, promueven mucho más. Que es el tema de... Porque cuanto más académico, más obsesivo, más sublimación. ¿Qué quiere decir? Más desvío. Pero un desvío que implica una elaboración. Pero después que ya lo lograste, la tendencia sigue por ahí. ¿Qué quiere decir todo esto? La energía originariamente es sexual, y la desviamos en funciones sublimes. Es decir, que son las que son aceptables para la comunidad. En el caso, obviamente, de un colectivo que quiere tener estas características, obviamente que va por el mundo del académico, y obviamente que se hace, podríamos decir, un screening, en el que, por distintas fuentes, masonería, school and bones, los mensa, los sionistas, entre comillas, que no son los sionistas, porque todo, en el fondo, drena para lo mismo, que es el colectivo de la élite, que considero, hasta que se demuestre lo contrario, que es el sionismo. Cuando dije los sionistas, hago alusión a los gentiles, que hacen los mandados, y que se eligen de esos gentiles, obviamente, los que son los que ponen, podemos decir, de... señuelo. Esos señuelos son imbéciles. ¡Puah, mirá! Mirá qué imbécil que es. Si son los que tienen la plata. Entonces, uno no entendió por qué son los imbéciles. No tienen nada que ver con el tema ideológico fundamental, básico del sionismo. Están de adornos. Porque entonces sirven, salvando la distancia, como sirve el jeque para el fútbol. Esos son los que ponen la plata, entre comillas, y por eso, ¿qué le vamos a hacer? Tienen la plata y dominan. Una farsa.